Me tienes y te das, me haces esperar, no entregas nada a cambio Me ruegas y mis pies descalzos otra vez, se enreda por tu encanto Camino me llevas, me elevas sin parar, yo como y tropezo con ingenuidad Desperto, perdido, enterrado en tu forma de involucrarme, ay como odio amarte Más que negarlo, quisiera olvidarlo, pero hay algo entre los ojos Deja de sentir algo a tu corazón, toma todo más en serio, oh yo a ti te digo adiós Ay como odio amarte Sonríes y le das otra oportunidad a ese amor viajero Aunque parece ser que esté en tu realidad, arrodillarte al miedo Te entrego, te sigo, me elevo de soñar, me elevo hasta el cielo de tu insubridad Desperto, perdido, enterrado en tu forma de involucrarme, ay como odio amarte Más que negarlo, quisiera olvidarlo, pero hay algo entre los ojos Déjale sentir algo a tu corazón, toma todo más en serio, oh yo a ti te digo adiós Ay como odio amarte Ay como odio amarte